Que venga, Raquel, y que además nos informe sobre cómo va la recaudación y por qué tomaron esta decisión, porque el propósito es simplificar. A lo mejor es que había fugas y no se está permitiendo la evasión fiscal, pero ella no los explica y si sólo complica las cosas a los contribuyentes, pues que se quite.